Ustedes como comunidad, directora de la Universidad de Chile, entonces es cierto que todos los comunicados tengan un placer, los menores, los reconocen, ahora los hospitales, que van a tener esta actividad, que van a tener a su padre y a su madre también, no hay problema. Ustedes como comunidad, que todas las instituciones del Estado están puestas para eso. Es una meta que no va a beneficiar al presidente, no va a beneficiar a todos. Por eso hace aproximadamente dos meses, cuando el presidente lo anunció, de inmediato comenzamos con ese trabajo. Y de inmediato, esto que estamos haciendo aquí hoy, lo hacemos, como dice Don Eduardo, en todo el país, precisamente para que todos los ciudadanos estén protegidos. Para que nadie, nadie, llegue a tener una complicación, porque no tiene seguro y no hay donde llevarlo. Y esta nueva afiliación de dos millones, va de la mano con la renovación de los hospitales. Y esta nueva afiliación, que haga temblor a Santiago, especialmente desde el pueblo, ya me informa ahí, que es el momento que está en nosotros, en esta organización, para que nada, es el momento que estamos en el periódico, o a la primera alza. Y esta nueva afiliación, que es el momento que estamos en el periódico, o a la primera alza, es el momento que estamos en el periódico, o a la primera alza.